Y a poco descubrí que estoy despierto Y a poco se me abrieron los sentidos Y al fin yo comprendí que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños ¿Estamos bien comenzando? Sí, ayer comenzamos Como todos los días, ayer comenzamos un nuevo mes Ahora un nuevo día Así es, este caminar precioso que el Señor nos tiene Caminando adelante siempre hermanitos queridos Con optimismo, con alegría ¿Por qué? Porque ya sabemos que Jesús resucitó Que está vivo Y queremos ser los primeros ¿Qué teníamos que hacer ayer? Ser los últimos, servir ¿Ya? Y eso es hermanitos queridos Queremos ser importantes en el servicio En la entrega, en el amor Eso es lo primero Y aquí nos va dando la palabra La que nos dice cómo vamos en este camino Cómo vamos en este proceso ¿Ya? Que nos ayuda maravillosamente Con su palabra, el Espíritu Santo Y hoy día, en Marcos 9.42 Nos dice lo siguiente Si alguno hace tropezar y caer a uno de estos pequeños Que creen en mí Mejor sería para que le ataran al cuello Una gran piedra de moler Y lo echaran al mar Palabra de Dios Hermano Si alguno hace tropezar a uno de estos pequeños Que creen en mí Somos todos pequeños Señor dice que hay que ser como niños Para entrar en el reino de Dios Por lo tanto, ese pequeño eres tú Si alguien nos hace tropezar Alguien nos hace caer Nos hace desviarnos del camino Más vale que le pongan una piedra al cuello Y lo tiren al mar Que no existiera por el daño que hace Hermanitos queridos Pensemos ¿Cómo es nuestro actuar? ¿Cómo es nuestra manera de pensar frente al otro? ¿Qué le digo al otro? ¿Qué ejemplo le doy? Ejemplos para que sigan al Señor Para que sigan por la senda bien O para que se vayan por el mal De la mentira, de la soberbia Del odio, de la venganza De la ira, de la violencia Esa persona buena Esa persona llena del Señor Que te está diciendo No, no No seas tan soberbia Hay que servir Hay que ayudar No, si mira para que sirve Mira todos esos que ayudan Tan pobre Mira nosotros aquí tenemos Así que vente para acá nomás Capaz que esa persona diga Bueno, ya me voy Y tú lo estás sacando del camino Cuidado hermanito Tantas personas que tú hablas También Predicas al Señor Lo llevas en el corazón Y dices que hay que seguirlo Perfecto Dices lindas palabras Pero tu ejemplo No va por ese camino Y la gente se queda Con lo que tú haces No con lo que tú dices Así que pidamos al Señor Que nos ayude A ser consecuente En esto que he creído En esto de Él Que lo llevo en el alma Que creo en su palabra Pero mis acciones son Chao No Pidámosle al Señor Señor ayúdame A ser consecuente En mí actuar Con mí hablar Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé Solo sé que yo me quedé Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé Solo sé que yo me quedé A mirar el surco de sus manos A besar la sandalia de sus pies A tocar el borde de su manto A sentir su amor cubriéndome Ya mi cuerpo está libre de la lepra Más mi alma se inclina en su presencia Y le dice Sálvame Jesús de Nazaret Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez Y es a tocar el borde de su manto, a sentir su amor cubriéndome. Ya mi cuerpo está libre de la lembra y no sé cómo voy a agradecer. Más mi alma se inclina en su presencia y le dice, Sálvame Jesús de Nazaret. Sálvame, Sálvame Jesús de Nazaret. Sálvame, Sálvame Jesús de Nazaret. Sálvame Jesús de Nazaret.